Nos vamos, sexta carrera. En breve la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Saltina arranca última afuera del grupo. Cosis Crown está tratando de dominar. Es superada por She's Classy, más cerca de la baranda. A 200 metros de la salida, She's Classy despega a tres cuartos de cuerpo. Cosis Crown al segundo en pelea con Black Silk, que está de lleno en la lucha para el segundo lugar. En el cuarto, a unos cuatro cuerpos, está colocada Meet Me Halfway. Para el quinto afuera, Shady Secret, seguida por Tappet Baby. 900 metros para el final. 23.4 es el parcial inicial. Y She's Classy en los 800 despega cuerpo y cuarto. Black Silk al segundo, a uno. En el tercero afuera, Cosis Crown. A unos cinco cuerpos. En el cuarto, está bien afuera. Shady Secret a medio Meet Me Halfway. Corre quinta. 550 metros para el final. Y She's Classy abre venta de dos cuerpos. Pasa al segundo. La número nueve, Cosis Crown. Viene fuerte. Cuando restan 425 para el final, She's Classy se defiende. Cosis Crown afuera la iguala. A tres cuerpos. En el tercero, Black Silk. A tres y medio. En el cuarto, trata de acercarse adentro. Shady Secret en plena recta final. She's Classy domina por cabeza. Ataca a la parte de afuera. Cosis Crown a tres cuerpos. Shady Secret lentamente se acerca a 100 metros para el final. Sigue la pelea tremenda. Adentro, She's Classy. Cosis Crown afuera en los 50. She's Classy cabeza al frente. Cosis Crown insiste. She's Classy gana por el pescueso. Cosis Crown llega a segunda. A un cuerpo. En el tercero, vino a terminar muy cerca en los finales. Shady Secret más atrás. Madame Alpha. Arribó cuarta. Trae el resto en el grupo con Saltina en el último lugar.